UFM Alterna La tradicional y la por muchos años única plaza o arena más bien para lucha en la ciudad y en el estado pues desapareció y ahora están entrenando en otro lado y además andan de itinerantes andan ofreciendo funciones de lucha libre pues donde los promotores y ellos mismos van consiguiendo espacios para la promoción de este deporte Y ahorita les vamos a platicar de algunas fechas que estarán aquí en Cuernavaca y en otras partes del estado y en otros estados también de la república Por lo pronto estaba yo platicando con Javier, Javier de la Luz que tiene 20 años y que desde hace algunos de estos está practicando lucha libre, ¿cómo empiezas mi querido Javier? Tú eres de la estación. Bueno, sí, yo soy de la estación pero desde chiquito he sido fanático a la lucha libre ya que mi papá y mi primo eran fanáticos y siempre fueron a la arena, pues desde chiquito me llevaron a la arena Era tu espacio ahí y un día en una función de Claltenango Morelos conocí a lucha, bueno conocía, de hecho mi ídolo desde pequeño ha sido a un luchador de Cuernavaca que se llama Draco Entonces tuve la oportunidad de conocerlo en una lucha en Claltenango, entonces él me hizo la invitación para ir a entrenar a la alianza nacional de lucha libre aquí en Cuernavaca Entonces fue desde ahí que empecé a entrenar a lucha y con el apoyo de mi papá, mi mamá no mucho porque como es un deporte muy rudo no le gustaba Pero empecé a entrenar lucha libre ¿Desde qué edad? Hace apenas como 5 meses empecé y empecé algo grande Comparado con ellos digamos Sí, yo ya fui más grande porque pues me entró la curiosidad de entrenar apenas, pero fanático de lucha libre he sido toda mi vida ¿Y por qué? ¿Por qué quieres? ¿Por eso? ¿Por lo mismo? ¿Por tu gusto, etcétera? Pues porque, por ejemplo, yo de chiquito como te digo, mi ídolo siempre fue Draco y me gustaba lo que hacía la nena Isabel, sus lances, sus llaves Y tenía padrinos, tengo padrinos en la lucha libre, entonces como que eso me motivó a yo querer ser luchador, ser un día como ellos, ¿no? Que me brindaran, brindar la alegría que ellos me brindaran cuando yo era pequeño o la felicidad de verlos luchar Yo creo que fue eso Órale, entonces tienes padrinos que son luchadores Sí O sea, Roberto tiene compadres que son luchadores Órale Tengo, por cierto, les mando saludos, uno está aquí en Cuernavaca, se llama Eddie Cruz Que creo también es maestro de lucha libre Y tengo otro padrinos que está en Pachuca, que se llama Tony Sierra Él luchaba aquí en Cuernavaca, ahorita se encuentra en Pachuca Órale, muy bien Nosotros invitamos a todos los niños, este, claro, con el permiso de sus papás Para que se integren con nosotros a entrenar luchas Para que practiquen algún deporte Y por eso así, este, como es, estamos iniciando pues este proyecto De que los niños en vez de que se pongan a tomar a cierta edad Por decir, a los 10 años ya uno los ve tomando O para que la gente quite esa idea Ahorita yo a todos los niños jóvenes los invito a que vayan A que se inscriban con nosotros ahí en la Alianza Nacional Para que practiquen algún deporte Y se le vaya quitando de mala fama a la estación ¿Por qué no? ¿Y cómo se le hace maestro? O sea, ahorita nos están escuchando, este, los chavos, los jóvenes Este, los niños, este, sí, pues ya algunos ya salieron de la escuela Este, ¿cómo, cómo se le hace? A ver, mi querido Ortros Bueno, antes que nada, el que quiere ingresar a la Escuela de la Alianza Nacional de Lucha Libre Las clases son los lunes, miércoles y viernes de seis y media a nueve de la noche El encargado es el profesor Electro Y Draco El que quiera más informe nos puede seguir a través del Facebook oficial de la Alianza Que es ANL Lucha O el sitio oficial www.anluchalibre O el Facebook de cualquiera de nosotros Está aquí el de mi pareja Electro y el de un servidor a otros Ahí les podemos dar más informes ¿Y tienen que pagar algo? ¿Hay una cuota? ¿Cómo están? La cuota para, de inicio, más que nada es un certificado médico O sea, tienen que hacerse un examen Que demuestre que pueden practicar Porque este deporte es al 100 O sea, ejercicio pero riguroso Ya llevan su certificado médico Y la cuota por mensualidad es 250 pesos ¿250 pesos? ¿Y esto? ¿Por qué serán? Como son 3, 6, 9, 12 clases 12 clases Pero esto, no lo hacemos nosotros como ganancia Lo que se cobra ahí es porque Donde nosotros tenemos el gimnasio No es de nosotros, ¿no? O sea, se renta ese lugar Y lo que se cobra ahora sí que por mensualidad Es para pagar el gimnasio El mantenimiento y todo eso Y pues la verdad No es un precio muy elevado No, no, no Para un mes de entrenamiento Y pues sí, los invitamos que nos sigan Por Facebook Por Twitter Y entonces ¿Dónde es que O lo hacen solo por amor al arte? ¿Cómo es esto? Digo, para que la gente sepa, ¿no? ¿Es como por puro amor a la camiseta Que tú, en este caso, Electro Que el maestro Cometa Que otros ¿Están entrenando los chavos? Pues sí, porque Bueno, supongo los que estamos aquí Estamos aquí porque nos gusta la lucha libre Y después de que se derrumbó la arena Isabel Pues se cerraron muchas puertas para nosotros Y nosotros con tal de no dejar este deporte Pues tratamos de invertir nosotros Nuestro tiempo Lo que podamos de uno mismo Para poder nosotros entrenar Hacer ejercicio Y de ahí pues Fue así como se acercó el señor Roberto A invitarnos Porque vio que La forma de trabajar de nosotros Que es tratar de hacer el deporte Y ahí fue también cuando se incorporó Javier A nuestras filas Para hacer deporte Y Para promoverlo Y para tener un espacio Etcétera Este, decías que por algo El amor al deporte Sí, nosotros por ejemplo Pues sí tenemos Le tenemos ese amor Porque cuando se cerró la arena Pues otros Por ejemplo en mi caso Se cierra la arena De hecho bueno De hecho yo de por sí Andaba con la triple A O sea este Yo pues no estoy No me he metido de lleno Porque es muy difícil Estar a las filas Pero yo he estado luchando Con triple A He alternado He luchado en contra De saludos para Mi profesor Polvo de Estrellas Ojalá me esté escuchando Este Pues he estado ahí O sea Aparte por el amor al deporte De la lucha libre Que para mí es la mejor del mundo Y es en primer lugar Debe de estar en primer lugar Aparte de que Por ejemplo Aquí Javier apenas está iniciando Pero si él echa ganas Si de veras le tiene amor A este deporte El día de mañana Puede Lo podemos ver En las filas del consejo mundial Y por qué no En triple A Y yo sé que ahorita Hoy en día somos muchos Que queremos estar Este Que queremos estar en triple A Pero Pero uno lo puede lograr Ahí tenemos a un A varios Que han estado allá Bueno Yo he estado luchando Precisamente el 15 Este mes pasado Este mes Perdón El 15 Estuve en Acapulco Con la triple A Estuve Alternando ¿No? El mismo programa Con el Mesías Con Este Electrochock Y con varios ¿No? Con Polvo de Estrellas Este He estado luchando He luchado contra Japoneses Masada He luchado contra La fuerza Real fuerza aérea Bueno He luchado en diferentes Partes Y hay proyectos Y hemos estado Aquí Mi pareja también Bueno Otros Ha ido conmigo a Acapulco Hemos estado saliendo O sea Esto Por ejemplo Yo invito a los niños Para que Se integren Y el día de mañana Pueden ser alguien Pueden ser profesionales También famosos ¿No? ¿Por qué no? Echándole ganas Y también teniéndole pues El amor al deporte Nosotros por eso estamos Decía Aquí mi pareja Este Electro Le tenemos ese amor Porque Porque No todos tenemos Le tenemos un amor A un deporte ¿No? Por ejemplo Cuando se cerró la arena Pues muchos Como que Se desanimaron Se alejaron Pero Se alejaron De la lucha libre Y nosotros Aquí seguimos Yo a pesar de mi edad Estoy activo Bueno Yo entreno Voy al gimnasio Lunes Martes Miércoles Viernes Y a veces Voy al gimnasio Lunes Voy y entreno Lucha libre Voy miércoles Al gimnasio Y voy y entreno Lucha libre Entonces me gusta Estar activo Porque Hay que dar El cien Luchando Muy bien Y entonces Es eso De que Yo invito A todos los chavos Que pueden ser Un día Famosos También Pueden llegar Muy alto Por ejemplo Yo pues Realmente Si me ha costado Lesiones Pero he estado Alternando He luchado De hecho Yo antes Luchaba Con otro nombre Como pequeño Anubis Un saludo Anubis Este Yo luché Contra Casi la mayoría De los Enanos Bueno Así le decimos Los minis Del consejo mundial Este Ora virus Pierrot Pequeño Pierrot Perdón Pequeño Pierrot Este Fierito Felinito Al lado De mascarita Mágica Este Este Bracito de oro Bracito de plata Casi Con la mayoría Pues O sea Si Cuando uno Le tiene el amor A un deporte Pues le echa Muchas ganas Y esta finalidad Es La invitación Es para que Se inscriban Los chavos Y el día de mañana Pues Salgan más Claro Tenemos un exponente Aquí Que es el chamaco Bolaguez Pero Bueno Puede haber otros Puede haber otros más O sea Echándole ganas Muy bien Muy bien maestro Vamos a hacer nuestra segunda pausa Y de regreso Platicamos un poco más Cómo ha sido la respuesta Y cuántos chavos Están ahorita Realmente Entrenando Y echándole ganas Vamos a la pausa Y volvemos